No tienen ya con lo que hacen con las redes sociales y la televisión, que además ahora en el único sitio donde se puede hacer un poco de contra todo esto, que es en la educación, también lo meten ahí. Están adoctrinando a la juventud del país. Buenas a todos, hoy voy a hacer un vídeo de la manera, voy a intentar que sea una crítica lo más constructiva posible. Ya os podéis imaginar cómo va en el vídeo. Es sobre la reforma de educación del PSOE y de Podemos. Hay cosas que, mira, me lo está leyendo y hay cosas que, mira, que es reírte por no llorar, o sea, a mí me hierve la sangre. Hay cosas que me hierve la sangre. Y vamos a comentar algunas de ellas. Sé que no es el típico vídeo que solemos hacer aquí en el canal, pero es que es necesario, ¿vale? El nombre en sí es Real Decreto 217 barra 2022 del 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas en la educación secundaria obligatoria, ¿no? En la ESO. Vamos a adentrarnos en el oscuro mundo, ¿eh? De este gobierno en el cual quieren meter también a los jóvenes. En primer lugar se eliminan las notas numéricas. ¿Por qué? Porque el 7 es patriarcal, machista y fascista, ¿vale? Y el 8 también. Los números son fascistas. Sin embargo, si pones suspenso y suficiente, bien, notable, sobresaliente, eso empodera a la gente, ¿vale? Lo arregla todo. Entonces, claro, no es denigrante, según ellos, porque si sacas un 1 porque no has estudiado, en vez de ponerte a estudiar y superarte a ti mismo y sacarlo adelante, que es lo que deberían de intentar que haga la gente, ¿no? Que tengan un poco de punto de honor y que se sacrifiquen y que le pongan voluntad al estudio. No, no, es insuficiente. Da igual si sacas un 4 o un 9 que un 1. Es insuficiente. ¿Por qué? Porque puede dañar las sensibilidades de la gente. Estamos creando a la generación del hombre blandengue. O sea, de verdad. También, para pasar de curso, ya no hay un límite de asignaturas que puedes suspender para pasar. Ahora, bueno, es un comité evaluador, que es el que decide que te queden 7, da igual si pasas de curso o no. En base a lo que a ellos les salga de sus partes, en pudendas. Entonces, pues a mí estas cosas, pues me cabrean bastante. Yo soy un tío que, por ejemplo, con inglés alguna vez he ido a septiembre y me he esforzado, y a pesar de que, aparte de que no me lo curraba, que no me gustaba y que no era una cosa que quería estudiar, pues yo me ponía porque quería sacármelo y me lo sacaba. Es que hay que fomentar que la gente se esfuerce, aunque se le dé mal algo, aunque le dé vagancia a algo. Entonces, esto no fomenta a los chavales, hay que apretarles un poco para que se spabilen. Es que si no, vamos a tener unas generaciones que ya veréis, de todo menos bien formadas. Tengo por aquí más cuestiones. Bueno, vamos a los objetivos y contenidos de las asignaturas. Miro para acá porque tengo aquí dos pantallas, en una estoy mirando hacia vosotros, y en la otra tengo el esquema que me he hecho con las cosas concretas, como el resumencillo. Educación física, ¿vale? Esto es literal, o sea, voy a leer literalmente lo que ellos dicen. Respeto ante la diversidad, ya sea de género, esto para gimnasia, para educación física. Afectivo sexual, de origen nacional, étnica, socioeconómica, de competencia, motriz, mostrando una actitud crítica y un compromiso activo frente a los estereotipos. Es que esto me parece de coña, o sea, el problema de la educación física, aparte de que no hay en segundo de bachelard, todo lo cual no entiendo, y no comparto los criterios del ministerio, el problema es que hacen lo mismo para todo el mundo. No digo ya gente con problemas de obesidad por enfermedad o por la alimentación, es obvio que fomentar que tengan una vida sana y deberían de dar pautas también sobre nutrición. Pero yo me refiero a gente, pues como un chico que había en mi instituto, que era grande, o sea, era un tío grande, pues sí, no era un chico fitness precisamente, pero era un tío fuerte y grande. Y es una persona a la que le estaban haciendo hacer cosas que no iban con su constitución, hasta que llegó un profesor que le cogió y él empezó a hacer más trabajo de fuerza. Y el tío iba a campeonatos y ganaba, tirando la bola y haciendo otras cosas. Es decir, lo que hay que hacer es no tratar a la gente como si todo el mundo tuviera la misma constitución, pero hay que buscar que la gente coma bien, hay que buscar que entrenen, que busquen también su espacio, pero que ese chico, por ejemplo, en otros cursos prácticamente casi suspendía, sacaba un suficiente porque se esforzaba y pasó a ser un alumno que es que era un atleta. Terminó sacando dieces, en primer bachillato sacó un diez en educación física, porque era un máquina, era un máquina pero en lo suyo, pues jugaba al rugby, tiraba la bola, esas son las cosas que se le daban bien. Entonces el profesor, pues aparte de la parte teórica, pues la práctica la enfocaba más a cosas que ese chico podía brillar. Es que hay gente, por ejemplo, que tiene constitución de powerlifter, por poner un ejemplo, que obviamente no van a ser corredores de maratón y no puede ser que la nota que le van a poner vaya en que haga bien el test de Cooper, sprints y no sé qué otra cosa. O sea, no es normal, eso pasa. A mí me pasó en la ESO. A mí se me daba bien, pero hay gente que esas pruebas no se le dan bien. Habría que enfocar más a que educación física lo que te dé sea, haciendo honor al nombre, una cultura y una práctica buena de cultura física. Eso es lo que habría que fomentar y lo que habría que valorar. Y por supuesto promover que la gente entrene. Pero de ahí a este tipo de cosas, que si los estereotipos, es que a lo mejor una persona que parece muy gorda, que ni siquiera lo es, sino que es corpulenta. No, es que los estereotipos... Coño, déjale en paz. A lo mejor puede ser un lanzador de peso, o un jugador de rugby, o un lo que sea, un levantador de pesas, y puede ser una verdadera máquina. No le juzgues por los estereotipos. Fomenta que no se juzgue a la gente por los estereotipos. Pero es que esto es la generación de cristal. Y es lo que se va a fomentar. Y es ridículo, de verdad, porque es crear una generación de gente blandita. Es lo que quieren fomentar con esto. Geografía e historia, que es lo que más me molesta a mí. Ya no se va a estudiar historia de forma cronológica, sino que se hace por bloques, ¿no? Y vamos a ver el tercer bloque. O sea, que es un tercio de la asignatura. El bloque en cuestión se llama compromiso cívico, local y global. Diréis, ¿qué pinta esta mierda en la asignatura de historia? Ahora vais a ver que pinta todavía menos de lo que vosotros creíais en un inicio. Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué quieren hacer esto dentro de la asignatura de historia? Responsabilidad ecosocial. Compromiso de acción. El mundo está degenerando y en decadencia. Ante los objetivos del desarrollo sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible. ¿Pero qué es esta mierda? Esto tiene un nombre. Se llama adoctrinamiento barato. ¿Por qué esto está en historia? ¿Por qué las cosas no se van a estudiar de forma cronológica para entender los procesos? Y se van a estudiar dando saltos. Es que no tiene ningún sentido. Sigo. Las personas... Esto es buenísimo. Esto es un descojón, eh. Las personas invisibilizadas de la historia. Mujeres, esclavos y extranjeros. ¿Qué es? ¿Quiénes son los extranjeros? Porque, por ejemplo, estamos estudiando historia, ¿no? Vamos a estudiar, por ejemplo, no sé, el apartheid. Sudafricano. Bien. Y los alumnos que lo van a estudiar son españoles. En ese conflicto está el gobierno racista sudafricano. Los propios sudafricanos que luchaban contra la parte. Y, bueno, había más factores. De hecho, en la guerra que hubo antes, ¿no? Con el tema de Namibia, Angola, los cubanos, la URSS, los intereses de Estados Unidos, Inglaterra. Es decir, hay un montón de factores, ¿no? No es solo el foco en Sudáfrica. Ahí, ¿quiénes son los extranjeros? ¿Quiénes son los extranjeros? Para los niños que van a estudiar eso. Porque esto es con perspectiva en toda la asignatura. ¿Quiénes son los extranjeros? Bien, vamos a estudiar una época, por ejemplo, donde las mujeres tenían efectivamente en la sociedad un papel secundario. Que lo cual a mí no me parece bien, pero ni lo extrapolaría ahora jamás. Pero en esa época era así. O sea, que hacemos una pariedad falsa. O sea, si en esa época histórica era así, hacemos una pariedad falsa para falsear la realidad y enseñarla como no fue. ¿Qué sentido tiene eso? Os lo voy a contar. Ninguno. Ninguno. Adoctrinar a la gente. Esto es puro adoctrinamiento. Y en las próximas elecciones, cuando gobierne el PP, es que ni lo van a cambiar. O lo van a cambiar parcialmente. Es que ni lo van a cambiar porque son unos mariacomplejados también. Y nos vamos a comer esta inmundicia. Bueno, nosotros no. Los chavales. Lo cual es mucho peor. Las emociones y el contexto cultural. Las emociones en la historia. Oiga, me siento dolido porque Napoleón nos ha invadido. Lo siento aquí. El dolor. Punzante. De verdad, esto es una gilipollez. No tiene ningún sentido. La perspectiva histórica del componente emocional. Venga ya. Venga ya. Os habéis fijado que están tratando de emociones, tal, no sé qué. Pero lo que se nota que es el bloque de adoctrinamiento es lo siguiente. Está con eso y de repente, ¡BAM! Europeísmo. En vena. ¿Por qué? Porque es lo que les interesa. Meter en la mente de los niños ciertas cosas para que cuando sean adultos las mantengan. Esto es adoctrinamiento puro y duro. Hemos pasado del adoctrinamiento de los curas en el franquismo a esta mierda. Hemos pasado de la censura franquista a la censura de lo políticamente correcto. De verdad. Abramos los ojos. Esto es una inmundicia. Hay que oponerse a ello. Da igual que vayan de progresistas, de izquierdas, de revolucionarios, que ni van, pero bueno, ni de lo que sea. Esta gente son lo peor. Y ya es hora de que la gente abra los ojos y empiece a confrontar con esto. Continúo. Roles de género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. Y por último, diversidad social, etnocultural y de género. Y leo. Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías étnicas en nuestro país. Me parece estupendo. Pero no vale con el reconocimiento en una asignatura. Lo que habría que hacer es integrar a la gente y ayudarla. ¿Pero de eso se va a encargar este gobierno? No. Prefiere hacer esta basura, lavarse las manos y sacar rédito electoral. Eso es lo que buscan. Bueno, ahora seguimos porque hay... Esto era lo que más me molestaba a mí. Pero hay más cuestiones también que tratar. En lengua, castellan y literatura, ¿qué van a meter? Venga, hombre, ya lo sabéis. Es lenguaje no discriminatorio, es decir, lenguaje inclusivo. Es lo que van a meter. La educación lingüística debe ayudar a forjar relaciones interpersonales basadas en la empatía y en el respeto. Erradicar los usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a través de la palabra, es un imperativo ético. Pero eso lo tendrán que dar en ética. No en lengua. ¿Qué sentido tiene que den esto en lengua? Absolutamente ninguno. Si os fijáis, es adoctrinamiento, 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 todo el rato. ¡Que paren ya, por favor! ¡Que dejen de triturar el cerebro a los jóvenes! ¡Qué pesados son! Las matemáticas, diréis, no puede ser que hablen de las matemáticas emocionales, que no... Me imagino al perro Sánchez. Que no, sujetame el cubata, que me remango. La línea principal es en la definición de las competencias específicas de matemáticas. O sea, lo más importante de la asignatura. La resolución de problemas. Vale, bien. ¿Y las destrezas socio-afectivas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos están diseñados para facilitar el desarrollo. De unas matemáticas inclusivas. Pero, pero si es que eso es pura ciencia. ¿Qué inclusividad quieren ahí? Saberes básicos a aprender. Sentido socio-afectivo de las matemáticas. Gestión emocional. Emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. ¿Qué...? Me vais a apretar que hable mal, ¿vale? ¿Qué cojones tiene que ver esto con las matemáticas? Diréis, ¿por qué no montar una asignatura de ética en la que adoctrinen a la gente, no? Porque es lo que van a hacer. Cuidado, amigos. Cuidado. Que viene. Que viene y, por supuesto, está. La asignatura se va a llamar valores éticos y cívicos. Que es la que sustituye, en realidad, a la filosofía. Bueno, la filosofía ya sabéis que ahora es optativa. Entonces, la asignatura que va a ser obligatoria va a ser esta. Valores éticos y cívicos. Atentos, ¿eh? Las competencias específicas, las voy a leer. Entender la naturaleza interconectada e inter- y ecodependiente de las actividades humanas. Mediante la identificación y análisis de problemas ecosociales de relevancia. Para promover hábitos y actitudes éticamente comprometidos con el logro de formas de vida sostenibles. Esto tiene un nombre. Alienación. Adoctrinamiento. Secta nefasta. O sea, el que queráis. Sigo, ¿eh? Es que esto sigue. Tomar conciencia de la lucha por una efectiva igualdad de género. ¡Qué pesados son! ¡Que no vivimos en Irán! Y del problema de la violencia y explotaciones con la mujer a través del análisis de las diversas olas y corrientes del feminismo. O sea, va a ser una asignatura en la que van a triturarle a la gente, la cabeza, con las mierdas queers. Porque van a hablar de las olas, pero claro. La última ola es un tsunami destructor. Ya sabemos todos cuál es. Y de las medidas de prevención de la desigualdad, la violencia y la discriminación por razón de género. Entonces van muy bien. Y luego dicen, mostrando igualmente conocimiento de los derechos LGTBIQ+, Z2, P2, 3, 2, P1, L2, P, L, T, Q, R, T, P, T2. Y reconociendo la necesidad de respetarlos. O sea, es adoctrinamiento puro y duro. De verdad. Quieren destruirle el cerebro a la gente. No tienen ya con lo que hacen con las redes sociales y la televisión, que además ahora en el único sitio donde se puede hacer un poco de contra todo esto, que es en la educación, también lo meten ahí. Están adoctrinando a la juventud del país. Ya lo hacían de antes, ahora lo van a hacer mucho más. ¿Y veis a alguien quejarse? No, a nadie le importa. Están todos alienados con sus cosas y sus luchas parciales sin ningún sentido. Es que si fuera al revés, impusieran esto, por ejemplo, con preceptos católicos, estaría habiendo huelgas generales, habría literalmente una insurrección en el país. Entendedme. O sea, grandes movilizaciones. Lo he hecho así un poco grandilocuente. No están las cosas para hacer ese tipo de cosas ahora mismo. Pero es que los sindicatos están así, poniendo el cazo aquí. Y los partidos están sumidos en esta inmundicia. Bueno, los sindicatos también. Esa es la realidad que vivimos aquí. Si estuviera gobernando la derecha, con la situación social que hay ahora, habría huelgas generales cada dos por tres. Como gobierna la izquierda, esta izquierda postmoderna, esta izquierda caniche. Pues no pasa absolutamente nada porque están todos a sueldo. Es vergonzoso. Es una vergüenza. Y desde aquí quiero llamar para que la gente, por favor, empiece a plantearse que hay que enfrentarse a esto. Ya. Ya. Que sí, que te linchan, que te amenazan, que te... lo que tú quieras. Pero es que tiene que haber alguien que dé los primeros pasos contra esto. Y ya es hora de que se sume más gente a la lucha contra esta inmundicia. Y bueno, ya no me quiero enrollar mucho más. Quería que fuera un vídeo corto. Al final no ha quedado tan corto. Darles las gracias a todos. Los que nos seguís en todas las plataformas. Los que compartís nuestras cosas. Los que habláis de nosotros bien. Los que sois miembros de la comunidad. Que además tenéis acceso a los vídeos del Patreon. Es como lo mismo. A la gente del Patreon. Y también decir, por favor, que estoy con un nuevo proyecto de audio relatos. Es una novela que estoy escribiendo. Y voy subiéndolas cada 20 días o así. Al canal que tengo de literario. Que ahora se llama La Biblioteca Argentina. Dejo el link en la descripción. Tanto de YouTube como de iVoox. Y si me hacéis el favor de seguirme y ver lo que estamos haciendo. Os lo agradezco de corazón. Que en los principios siempre son difíciles. Y siempre la ayuda es más bienvenida. Así que un abrazo a todos. Y a seguir dando guerra.